¡Qué dicha ser entrerrianos, Paraná, por historia y sentimiento! En las costas entrerrianas, el arroyo se perfuma con un cantar de calandrias y los rayos de la luna. El mar a ti lo acaricia y el seibo le da su flor y yo le canto esta copia llena de dulce y de amor. Ranchito de barribaca, junto al río Gualeguay, Pinela de la barranca, con brazo Peña-Cupay, chamarrita de la costa, dulce como el camachín, tristona como el silbido, que da la tarde el Crespín. Tristona como el silbido, que da la tarde el Crespín. Saliendo de Altavirano, con rumbo pa' Villa Gualeguay, cantaban la chamarrita, Alejo y Pedro Galay. Cuando suena una guitarra, en el aura del Chacán, se encienden los corazones en un canto de amistad. Allá fue mi papo viejo, guitarra, pollo y canción, para cantar con el alma el calor del Crespín. Chamarrita de la costa, dulce como el camachín, Tristona como el silbido, que da la tarde el Crespín. Tristona como el silbido, que da la tarde el Crespín.